Seguimos en junio y como cada año festejando el mes del orgullo LGBT+. Pero hoy tenemos que hablar de algo muy importante. ¿Has pensado todas esas cosas que te la pasas diciendo y que no deberías decirle a quienes integramos la comunidad LGBT+. Ajá, seguramente ya sabes de qué te estoy hablando. Y si no, acompáñame a ver estas indignantes historias. ¡César! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¡Qué milagro! ¿Dónde andabas? Bien, pues aquí. ¿Cómo has estado? Pues yo aquí cotorreando. Qué chido. Mira, quiero presentarte a alguien. ¿Qué tal? Es mi guapo novio. ¿Cómo que tu novio? ¡Órale, qué padre! Pero pues a todo esto, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Cámara, luego nos vemos. Sí, es correcto. Esta es una de las cosas que nunca debes hacer porque en las parejas homosexuales nadie es el hombre ni la mujer de la relación. Su relación es simplemente entre dos personas del mismo sexo que decidieron estar juntas y simplemente por eso debes respetarlas. Porque seguro cuando tu amigo Buga te presenta a su novia, nadie le pregunta quién la va más atrás en la casa. ¿Verdad, bubón? Pero eso no es todo, porque hay más. Ah, y te contaba de un blog que se llama Doppler y sale un chico que se llama Cristóbal Pellicer. Ah, sí lo he visto. Está bien guapo. Sí, es muy agradable. Oye, y hablando de eso, bueno, yo entiendo que eres gay, pero no será amigo que tal vez estás desorientado o que te falte conocer a algunas muñeconas, unas chicas. Porque si tú quieres te puedo presentar a unas amigas. No, compa. Está bien, gracias. Bueno. Gracias por preguntar, pero no... Y pues sí, no. No, al chile respeto. No sé, eso es un... Perdón, perdón. Pero ya sigamos, sigamos bailando. No pasa nada. Así es. Esta es una frase recurrente de tu amiga, amigo, primo, prima, hermana, tío, papá, mamá, o quien sea que piense que estás confundido cuando claramente no es así. Porque sí, estoy seguro de que tú nunca le preguntarías a alguien que se considere heterosexual si no le dan ganas de probar con alguien de su mismo sexo porque tú, a diferencia de esa persona, sí respetas la preferencia sexual de la otra a quien quieres tanto que lo último que quieres es incomodar. Así que es mejor que no preguntes estas cosas, la neta. O peor aún, decir esta otra cosa. Entonces, como te venía diciendo, o sea, fue mi prima la que me contactó y es por eso que estoy aquí. Ah, qué chido. Y bueno, y hablando del otro, la verdad es que sí me sorprendió que salieras del clóset y la verdad, prima, es que la neta ni se te nota. Qué bueno. Sí, así es, amigo. Cuando le dices a alguien que no se le nota y asocias eso a algo positivo, pues está todo mal porque ¿qué tiene de malo que a alguien se le note tener una preferencia sexual distinta? Absolutamente nada. Así que la próxima vez que quieras decirle a alguien que qué bueno que no se le nota, pues piénsalo dos veces. Digo, después de todo a esas personas, nadie les dice que qué bueno que no se les nota a los tontos, aunque sí sean bien mensos. ¿A poco no? Y es que cuando de indiscreciones se trata, parece que las microhomofobias están a la orden del día y si no me creen, chequen este caso. Muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo está la banda? Ya viniste otra vez. Sí, es que, bueno, no puedo dejar de mencionar que la verdad hacen bonita pareja, pero tengo una duda, o sea, ¿quién da y quién recibe o cómo le hacen? ¿Qué, te demostramos, cabrón, o qué? Ya, vámonos, ¿sí? Ay, ya sé. ¿Esto a quién no le ha pasado? ¿A poco no? Si eres de esos incómodos que van y preguntan cómo tienen intimidad las parejas, pues no lo hagas, compa. Mejor vete a leer un libro, investiga en internet, o ten tu propia experiencia a ver qué encuentras, porque, por si no lo sabía, formas de hacer el delicioso y tener intimidad, hay tantas como granitos de arena en el mar, y pues más mal te ves tú preguntando cosas que ni al caso, la neta. Pero bueno, ya casi para terminar. No olvidemos el caso de los compas que son B, y es que a ellos sí les va mal. Así es, mi querido César, yo creo que tú estás confundido, porque yo me acuerdo que cuando ibas a la secundaria tenías una novia muy bonita, que todos, todos, todos queríamos andar con ella. ¿No será solamente que estás un poco desorientado o algo así? ¡No! 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 No, güey. O sea, sí, tenía novia y estaba chido, pero ahora tengo novio y está igual de chido. Bueno, pues piénsalo, ¿no? Yo ahí tengo unas amigas, unas primas y todo eso, ¿no? Sí, ¿no? Pues cuando quieras. Pero ahorita no ocupo. Pero gracias. Ok, está bueno. Qué bueno. Te la lavas. Ajá. Este es un comentario al que siempre se enfrentan las personas bisexuales, pero no, no te preocupes por ellos, pues su seguridad no depende de los comentarios que les tengas que hacer, o las dudas que tengas que despejar en tu mente en la que solo cabe la orientación heterosexual. Porque no, las personas bisexuales no están confundidas. ¿Y qué te cuento? Es momento de que dejes de preguntar o decir cosas incómodas como que si las personas LGBT más sufrimos más, como que si estamos confundidos, como que si cómo hacemos el delicioso o más, porque ya basta. No somos ni tu chiste, ni tu momento divertido del día, ni mucho menos tenemos por qué ser la parte más divertida de tu indiscreción. Este mes y todos los meses del año muestra tu apoyo por la comunidad dando el respeto que cualquier persona necesita y sigamos celebrando el derecho de ser quienes somos. No olvides compartir este video con tu tío el FIFA, tu primo el que te bulea y más. Y no olvides seguirnos en erizos.mx. Adiós. Adiós.